Estoy aquí para hablar sobre esto que se está organizando en la Escuela Sarmiento. Vamos a tener un mes de septiembre bastante movidito. La razón o causa de toda esta movida es puro y exclusivo para la celebración de un año más de nuestra querida 3.65. Porque el día 14 de septiembre la Escuela Domingo Sarmiento número 3.65 cumple sus jóvenes 150 años. Y desde los primeros días del mes se van a ir realizando actividades distintas. Ya después, a continuación, les voy a saber cómo son todas estas causas de 250 años y a festejar. Por eso es que quiero que sean invitados todos aquellos que un día pasaron por estos siete años de enseñanza primaria dentro de este establecimiento. Y todos los que asistan, será un honor para nosotros. Y nos dará fuerza para seguir trabajando con entereza, sin bajar los brazos como un día nos propusimos. Con un solo objetivo, mantener siempre en pie y remontada para bien de todos los niños. También quiero hacer extensivos nuestros agradecimientos para todos aquellos que de una manera u otra colaboraron con nosotros en estos últimos beneficios que se realizaron. Hace unos días realizamos una venta de fideos tallarines, la cual fue exitosa. Nos dejó una recaudación bastante buena. Y también el agradecimiento para todas aquellas empresas o gente que colaboraron con la campaña de la pintura. La campaña de la pintura fue una idea, una noche de reunión, que teníamos que empezar los preparativos para remozar la escuela y nos faltaba pintura y arreglos de paredes. Entonces, ¿por qué no hacer una campaña de la pintura como hicimos la campaña del mosaico cuando quisimos cambiar el piso del patio cubierto? Que nos llevó unos días, unos meses, pero pudimos conseguir nuestro objetivo que era cambiar el piso. Cambiar el piso. También va a ser el agradecimiento para el jefe de gobierno de San Calo, un municipio local, que también colaboró con nosotros. Al senador Rubén Pirola, que nos hizo llegar su colaboración. Y a toda la comunidad que siempre está dispuesta a colaborar con nosotros. Muchas, pero muchísimas gracias a todos. En nombre de las señoras directivas de la comunidad y de la comunidad educativa, todo el establecimiento. Las comisiones coescolares, centros de madre, comisión cooperadora, y en el mismo propio como presidente del centro de salud. Que Dios nos ayude y que podamos llevar todo esto a cabo lo mejor posible, para bien de todos. Los años pasan y los míos también. Yo ya no soy la Lola de años atrás, que me eran pocas las horas para colaborar en todo. Hoy ya bajé un cambio, pero en todo lo que puedo colaborar, mientras Dios me lo permita, lo haré. Yo siempre a los chicos que ingresan a las comisiones, les deseo que todo lo que se propongan, les dé resultados satisfactorios. Y como siempre les pido, chicos, no me la dejen caer. La 365 se merece lo mejor. Gracias. Y ahora les voy a dar a continuación todas las actividades. Del programa de actos. Del programa de actos. Las actividades a desarrollarse en el marco de los 150 años de la Escuela Sarmiento 365 serán en el mes de septiembre. Todos los días habrá una actividad distinta. Comenzamos con el 8 de septiembre. Apertura de muestras retrospectivas, trazos en el tiempo, que se llevará a cabo en el Museo de la Colonia San Carlos. Su iniciación será con la presencia del maestro Jorge Rizo y artistas invistados. Todo el mes, durante los horarios del museo, se podrá recorrer y visitar esta muestra. El cierre de la misma muestra se hará el 30 de septiembre. El 14 de septiembre, día del cumpleaños de la 365, habrá festejos de cumpleaños para los alumnos y las alumnas de la institución con juegos y sorpresas. El 15 de septiembre, el acto protocolar, en el edificio actual. La hora de inicio será a las 18.30. La temática llevará a cabo aniversario de la escuela. Reconocimiento a promociones bodas de diamante 1948, bodas de oro 1973 y bodas de plata 1998. Luego, nos recibiremos un rato en casa, nos pondremos de punta en blanco y nos dirigiremos a las 21 al salón de la sociedad rural a nuestra cena de agasajo. Se invitan a todas las personas que fueron y son parte de la comunidad educativa de la escuela y a todo el que quiera estar presente. El servicio gastronómico estará a cargo de Gustavo Soria. A la brevedad le vamos a dar a conocer los precios porque hoy es muy temprano con esto de los costos. Con los procesos de inflación, sí, sí, se van desvirtuando semana a semana. Pero la fecha es el 15. El 15. Pero pienso que ya para fin de mes o primeros días de septiembre ya vamos a poder dar al aire o con la notita para los chicos para que lleven el precio de la tarjeta. El menú a servir va a ser de entrada la tabla de fiambre. El plato principal, salamín parrillero, carne de cerdo y vaca con ensalada. El postre, helado. Las trasnoches, sándwiches y pizza. Las bebidas, vino Benjamín, spray, coca, agua mineral y saborizada. Cerveza, miller, miller o miller, como la piel. Bien. Miller. El 20. Y así seguirán todos los días llevándose a cabo algunas actividades con los chicos. Pero lo cierto es que el 14 de septiembre es el acto. El acto. No, el 14 de septiembre es el cumpleaños de la escuela. El cumpleaños de la escuela. El cumpleaños de la escuela. El festejo para los chicos. Y el viernes 15. Y el viernes 15 es el acto. Es el acto y la cena. Y la cena. A la noche. Y todo esto irá siguiendo todos los días. Haciendo unas actividades distintas o cada dos o tres días. Y la finalización de todo este mes de septiembre será el 29 con la maratón de lectura. De lo asombroso a lo imposible cuando las puertas de lo fantástico se abren. Participando con mediados. La participación de todo esto van a ser mediadores de la lectura. Es docente de la institución. Bien. Muy bien. Eso va a ser todo lo que se... Y mientras se vayan desarrollando cosas se van a ir dando a conocer. Seguro. Así la gente le queda más fresquito. De una semana para el otro. Pero bueno. Aquí un pantallazo de todo lo que se viene. De todo lo que se viene. Bueno. Bueno. Gracias. Y then. Bueno. Gracias.